Yo nunca había llorado jamás, también Digo soy de paz, no había soñado tener A un padre así, tan lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré que sufriste por mí Nunca comprendí tu luz Seguí andando en la oscuridad Nunca valoré tu amor Nunca valoré que sufriste por mí Nunca comprendí tu luz Seguí andando en la oscuridad Yo nunca había llorado jamás Digo soy de paz No había soñado tener A un padre así, tan lleno de misericordia Nunca valoré tu amor Nunca valoré que sufriste por mí Nunca comprendí tu luz Seguí andando en la oscuridad Nunca valoré tu amor Nunca valoré que sufriste por mí Nunca comprendí tu luz Seguí andando en la oscuridad Nunca valoré tu amor Nunca valoré tu luz Nunca valoré tu luz Gracias.